Tu dices que no soportas Mi forma de ser contigo No tienes por qué aguantarnos Si te sobra quien te quiera De una y de mil maneras Corazón, te estás tardando Yo voy a dejar que tomes El rumbo que más prefieras Que encuentres a otros amores Andando en otras veredas Yo voy a seguir mi rumbo Me voy a olvidar que existes No ha de faltar quien me quiera Como tú nunca supiste ¡Estoño! ¡Lizárraga chiquitito! ¡Ya llegamos, hijos! Yo voy a dejar que tomes El rumbo que más prefieras Que encuentres a otros amores Andando en otras veredas Yo voy a seguir mi rumbo Me voy a olvidar que existes No ha de faltar quien me quiera Como tú nunca supiste Me voy a seguir mi rumbo Gracias.